Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. En el número 5, el curioso error que evitó que un grupo de ciberdelincuentes robaran 800 millones de dólares de un banco alemán. Los hackers escribieron mal la palabra Foundation, lo que activó las alarmas en el Deutsche Bank para evitar el millonario fraude. En el número 4, los nuevos vehículos de servicio público que llegarán a Nueva York en el mes de abril. Los nuevos buses contarán con servicio de Wi-Fi abierto y puertos USB para cargar los dispositivos. En el número 3, el Samsung Galaxy S7 y el S7 Edge serán presentados en Colombia oficialmente el 29 de marzo. Pero si usted es fanático de estos dispositivos, puede hacer su reserva desde este 16 de marzo en todas las tiendas de Samsung. En el número 2, Mark Zucker, reconocido a través de Facebook que compró Masquerade, la popular aplicación que ha tenido récord en descargas y que permite a sus usuarios grabar videos y tomar fotografías con variedad de máscaras. Y en el número 1 de esta semana, Key Ranger, el virus que está afectando a computadores de Apple a través del programa de código abierto Transmission. Una vez el computador esté infectado, secuestran los datos del usuario y piden 400 dólares a cambio para liberarlos. Ustedes sigan conectados a blueradio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana.